Hechos, capítulo 24, empezando a leer en el primer versículo. Cinco días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo, «Como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y, prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno, Lisias, con gran violencia, le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos». Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, «Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de doce días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinahogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello, cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha. Cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorumpí en alta voz, acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de dos años recibió a Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo a Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, que la bendiga en nuestros corazones. Los últimos capítulos del libro de Hechos contienen la defensa del apóstol Pablo en dos aspectos fundamentales. Por una parte, su fe en el Señor Jesucristo, y por otra parte, el ministerio al cual Dios la había llamado a realizar entre los gentiles. Y esto lo vemos a partir, más o menos, a partir del capítulo 23. Desde entonces, desde el capítulo 23 hasta el capítulo 26, encontramos que en la providencia del Señor, como hemos visto otras veces, Pablo iba predicando el Evangelio, pues el Señor le dio ocasión para predicar el Evangelio a una serie de autoridades civiles, entre otras personas, claro. Allí menciona el tribunal Isias, que hubo un pequeño contacto, pero lo hemos dejado aparcado, digamos así, porque quiero que nos concentremos en estas autoridades realmente civiles, públicas, que se mencionan, a las cuales el apóstol Pablo tuvo ocasión de predicarles el Evangelio. Y estas autoridades, tres en concreto, eran Félix y Festo, que se mencionan en este capítulo, ambos fueron gobernadores de la región de Cesarea. El segundo, Festo, pues fue el que vino después de Félix, le sucedió en esta autoridad, en este ejercicio público de gobernador. Y también tenemos más adelante a Herodes, Herodes Agripa. Ahora, no le confundamos con el otro Herodes Agripa que hemos visto, que vimos allí en Hechos capítulo 12, que acabó de esta forma tan sorprendente y que se le conoce por estas palabras cuando expiró comido de gusanos. Este Herodes Agripa es Herodes Agripa el segundo, es decir, era hijo de este primero, y ya pues trataremos este en su ocasión. Cuando lo veamos más adelante en su encuentro de Pablo con este hombre predicándole el Evangelio. Lo que está ocurriendo a partir del capítulo 23 es lo que el Espíritu Santo mismo le dijo al apóstol Pablo que le sucedería. Si vamos allí de nuevo al capítulo 20, en el versículo 23, es lo último que estuvimos tratando, en el capítulo 20. Y dice en el versículo 22 y 23, Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y esto es lo que está ocurriendo ahora aquí, a partir del capítulo 23. En su ministerio y predicación del Evangelio, pues hay estos conflictos, a los que ya hemos visto que tenía otros conflictos, pero van llegando a más. Y entonces, pues hay más oposición hasta tal punto que las autoridades judías presentan a Pablo delante de las autoridades civiles. Las autoridades religiosas judías delante de las autoridades romanas civiles. Y ahora, con esta ocasión, providencialmente, no solamente Pablo tiene la ocasión de predicar el Evangelio en las sinagogas y a los gentiles, sino ahora también en las esferas altas de la sociedad entre las autoridades. Y aquí es el caso, como he dicho, de Félix, Festo y Herodes. Y juntamente con esa predicación del apóstol Pablo a estas autoridades, como hemos visto en otras ocasiones, vemos que hay una reacción al Evangelio de parte de estas autoridades. En el caso de Félix, Festo y Herodes. Y es lo que vamos a estar tratando. En esta ocasión solamente vamos a tratar el caso de Félix. La reacción al Evangelio por parte de Félix, el gobernador de Cesarea. Vemos una serie de cosas en este capítulo que vamos a considerar con la ayuda del Señor. Y especialmente, aunque vamos a ver también algunas aplicaciones para el creyente, pero especialmente para aquellos que aún están sin Cristo, aún no han creído en Cristo como su Salvador personal, el mensaje en esta ocasión es para ti, particularmente. Y vemos aquí tres cosas, concretamente. La primera de ellas es la opción que Félix, el gobernador de Cesarea, la opción que tuvo delante de sí. La opción que tuvo delante. Al haber traído, como empezamos a ver en el capítulo 24, las autoridades judías, religiosas, traen a Pablo delante de este Félix, delante de este gobernador de Cesarea. Y tanto unos, pues vienen con un testimonio en contra de Pablo. Y Pablo se defiende contra ese testimonio. Hay dos testimonios que le presentan a Félix y que él tiene que tomar una decisión sobre el asunto. Vemos que estos dos testimonios, por parte de las autoridades judías, religiosas y el de Pablo, son autoexcluyentes. Uno excluye al otro. Y el gobernador Félix no podía quedarse neutral aquí, sino que tenía que actuar en consecuencia. Tenía que tomar decisión en cuanto a uno o en cuanto al otro y actuar en consecuencia. O creía lo que los judíos, las autoridades judías decían sobre Pablo y actuaba en consecuencia, o creía a Pablo y entonces actuaba en consecuencia en cuanto a lo que Pablo le decía. Es lo que vamos a ver también más adelante. Entonces vemos que tiene esta doble opción. O bien creer el testimonio de las autoridades judías o bien creer el testimonio del apóstol Pablo. Primera opción, entre estas dos opciones que tenía, la opción de creer el testimonio de los judíos. ¿Cuál era el testimonio de estos judíos? Principalmente aquí es, como dice aquí, Tértulo el que habla en nombre de ellos. ¿Cuál es la acusación de Tértulo en contra del apóstol Pablo? Pues lo tenemos resumido básicamente en los versículos 5 y 6. Esta es la acusación. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Eso es lo que resume esta acusación. Ahora, si nos adentramos a considerar cada una de estas acusaciones, nos damos cuenta de lo que realmente está diciendo este hombre acerca del apóstol Pablo y de su ministerio. En primer lugar, dice que, con estas palabras, este hombre es una plaga. Literalmente, en el griego lo que significa cuando dice este hombre es una plaga, lo que dice en otras palabras es que este hombre es una persona que extiende una peste. Lo que este hombre está haciendo, esta doctrina que va proclamando es una peste en contra de la sociedad. En otras palabras, cuando pensamos en una peste, lo que es, es un peligro para el bienestar, para el bienestar social. Un peligro para el bienestar público. Es lo que está diciendo en otras palabras. Este hombre, con su mensaje, está poniendo en peligro el bienestar de la sociedad. Con estas palabras, este hombre es una plaga, es una persona que extiende una peste. Por tanto, debe ser una persona que debe ser, como mínimo, apartada, como entendemos, una peste. Debe ser apartada y si no, si no puede ser erradicada por completo, por lo menos apartada. Esa es la primera acusación. Luego sigue diciendo, además, es promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Dos, aquí hay dos. Por una parte, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, lo cual, esto era una exageración. Ya hemos visto en los capítulos anteriores de Hechos como esto no era así. Todos los judíos por todo el mundo era una exageración. Y además, era más bien una mentira, sediciones. Y además, también hay mentira que dijese, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Porque cuando vemos el ministerio del apóstol Pablo y los judíos en Jerusalén, porque ellos vienen de Jerusalén, con todo lo que había ocurrido allí, con los apóstoles y todo, ellos, por lo menos, habrían entendido o habrían oído que el apóstol Pablo no actuaba en nombre propio. No de él, él no era el que tenía la iniciativa, el cabecilla, sino que él fue comisionado por los apóstoles, por la iglesia en Jerusalén en concilio, como vemos allí en Hechos 15 y en adelante. Por tanto, esto era simplemente una mentira. Y además, al presentarlo de esta manera, cuando dice aquí, y cabecilla de la secta de los nazarenos, ¿cómo lo presenta delante de Félix, el gobernador? Lo presenta, esta cabecilla de la secta de los nazarenos, lo presenta como una corriente política, como un partido político. Entonces, claro, está el César y luego está este partido político, esta secta de los nazarenos, lo que querían decir es que va en contra de las autoridades establecidas. Y por otra parte, además, dice aquí, en el versículo 6, que le acusaron de levantar un alboroto en el templo. Sin embargo, con todo este promotor de sediciones, cabecilla de la secta, pues, iban levantando, como dice allí, pues, alborotos. Pero si os fijáis en el capítulo 21, que es todo lo que está mencionando allí, todo lo que pasó en Jerusalén y en el templo, si os fijáis en el capítulo 21, en el versículo 27, fijaos quién realmente alborotó a la gente. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle, es decir, a verle a Pablo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. La cara que tenían de que realmente lo que ocurrió es que los demás alborotaron al gentío por causa, como excusa de Pablo y en realidad están aquí acusando que Pablo lo hizo. Y todo bajo estas palabras, esta acusación, es promotor de sediciones, es cabecilla de una secta de los nazarenos. Y además, aquí vemos falta de sinceridad, porque cuando dice cabecilla de la secta de los nazarenos, es decir, ¿por qué dice cabecilla de la secta de los nazarenos? Viene de Jesús de Nazaret. Estos judíos, autoridades religiosas, sabían perfectamente que no era una cuestión de política, de un cabecilla, un revolucionario, porque cuando estudiaban la vida, cuando estudiaban la vida y observaban la vida de Jesús de Nazaret, para nada era un revolucionario, para nada era un cabecilla y por tanto Pablo se convierte también en precursor de esa secta de los nazarenos, sino que era una cuestión de convicción de fe, muy lejos de ser pues una corriente política o un partido político, etc. Esta es la segunda acusación. Y la tercera, Tértulo, hace, contra Pablo, dice, en el versículo 6, intentó también profanar el templo, y dice, ah, pero menos mal que estábamos nosotros allí y le prendimos, es decir, evitamos que él profanase el templo. Ahora vamos allí, no solamente por la defensa de Pablo, sino en el capítulo 21 vemos que ocurrió que es totalmente diferente. Pero fijaos lo que está diciendo, Pablo es el que quebrantó la ley, Pablo era el que quebrantaba la ley, nosotros fuimos los que observamos la ley, él intentaba profanar el templo, nosotros prevenimos que lo hiciese y le quisimos juzgar conforme a nuestra ley, como sigue diciendo allí en el versículo 6. Ahora volvemos a la realidad de los hechos, capítulo 21, y vemos que ocurrió muy diferente. Lo que muestra allí es que Pablo, por una parte, no vamos a leer los versículos por causa del tiempo, pero vemos versículos 28 al 31 del capítulo 21, vemos que Pablo no profanó el templo, sino como dice aquí, él estaba allí siendo purificado, según las ceremonias judías. y además también dice que estos judíos no le aprendieron para juzgarle conforme a la ley, lo cual habría sido conforme al Antiguo Testamento lo que deberían haber hecho, sino que dice en el versículo 31 que le cogieron e intentaron matarle, intentaron matarle. Entonces, en realidad, ¿quién era el que estaba cumpliendo la ley? Pablo. ¿Quiénes eran los que estaban quebrantando la ley? Los judíos. Y sin embargo, aquí le dan la vuelta. Entonces, vemos en primer lugar esta acusación, este hombre es una plaga, segunda acusación, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos, tercera acusación, que profanaba el templo, nosotros guardando la ley viene este a quebrantar la ley. Y podemos cambiar los nombres, podemos cambiar los lugares y podemos cambiar los tiempos. Pero sin embargo, la base por la cual el ataque al Evangelio es siempre el mismo. En vez de tertuliano, llámese otro nombre. En vez de Pablo, llámese cualquier otro creyente. Y en vez de allí, frente a Félix, en esta época, en la época de la Iglesia de los Apóstoles, pues, a día de hoy. Los tiempos cambian, pero las acusaciones la base de las acusaciones o del ataque contra el testimonio de la Iglesia del Señor Jesucristo es exactamente la misma. El mismo ataque. Acusan que la fe cristiana va en contra del bienestar público. Me acuerdo hace unos años que me contaban de este caso de un creyente que, pues, evangelizando, tenía una pancarta con un versículo. El versículo no me acuerdo, pero dentro de esta pancarta, de este versículo, mencionaba uno de los versículos que habla del arrepentimiento del pecado, del pecador y la necesidad de arrepentirse por el pecado. Pues vino un policía a ese creyente y le dijo que quitase esa pancarta porque si no habría una serie de consecuencias, pues le llevaría, etc. ¿Por qué? Porque dice porque hiere la sensibilidad de la gente alrededor. Y esto ocurrió, y lo que ocurrió en aquel entonces lo vemos a día de hoy en todos los lugares. Presentan o acusan de que la fe cristiana o el Evangelio lo que hace es herir la conciencia del pecador. Lo que hace es peligrar el bienestar público. Primera acusación. Segunda acusación. Lo que la Iglesia hace. ¿Por qué la gente habla tan mal de la Iglesia? Mal entendido. Porque la Iglesia lo que hace es proclamar una denominación o un nombre. Cuando en realidad lo que la Iglesia proclama es el nombre, el único nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es un movimiento meramente social. no son convicciones políticas, sino que es proclamar al Señor Jesucristo como el único Señor y Salvador de los pecadores. Y también hay lugares hoy día donde con pretensiones de decir aquí se guarda la ley de este país están matando a creyentes evangélicos por predicar y por testificar del Evangelio. Lo que también estaba ocurriendo allí. Querían matarle con pretensiones a Pablo de guardar la ley de su lugar, la ley de allí vigente. Ese es el testimonio que por parte de Tértulo en nombre de las autoridades judías religiosas de aquella época pues recibió, Félix recibió de ellos en contra de Pablo. y es el mismo testimonio que en toda la historia el diablo ha querido infundir en el mundo alrededor. En primer lugar que la fe cristiana es un peligro que va en contra de lo que es la libertad del hombre. En segundo lugar que en realidad proclaman es simplemente que se proclaman a sí mismos cuando en realidad proclamamos el nombre del Señor Jesucristo. Y en tercer lugar las autoridades o las leyes del país están por encima de lo que es la autoridad de Dios y de la palabra. Y sin embargo aquí Félix recibió este testimonio pero tenía otra opción. Primera opción el testimonio de los judíos y creer el testimonio de los judíos. Segunda opción creer el testimonio de Pablo. Ahora notad bien que ahora pasamos a lo que Pablo dice. Pues notad bien que el apóstol Pablo realmente no se preocupa tanto en defender su causa su propia causa como en aprovechar la oportunidad para profesar su fe en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y al mismo tiempo proclamar el Evangelio tanto a Félix como a todos los que están a su alrededor pero principalmente dirigiéndose a Félix proclamarle el Evangelio parafraseando versículos 11 al 13 dice como tú puedes cerciorarte no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno ni amotinando a la multitud ni en el templo ni en las sinagogas ni en la ciudad ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan es decir ahí están los hechos investigalo no se preocupa mucho en pues dar pruebas y más pruebas como hace aquí o intenta hacer Tértulo fijaos pero versículo 14 pero esto te confieso lo que realmente me preocupa es confesarte lo que te voy a decir ahora entonces notad el énfasis que hace el apóstol Pablo en otras palabras es como exige estas son sus acusaciones capacidad y conocimiento tienes para comprobar si es cierto o no y ahora dice pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía así sirvo al Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas teniendo esperanza en Dios la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos así de los justos como de los injustos en otras palabras lo que Pablo está diciendo aquí es que el Evangelio habla por sí mismo y el Evangelio es el que le defiende o le acusa delante de los hombres él no se desvía intentando un poco pues hacer defensa de sí mismo de todo lo que ha pasado allí sino que dice aquí están los hechos pero lo que realmente te presento lo que no solamente hace defensa de mi vida y del testimonio que te estoy dando sino lo que realmente importa delante de ti es esto el camino servir a Dios y como dice allí también la esperanza en Dios y la resurrección como dice en el versículo 16 y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres cuando estaba pensando en el testimonio como Pablo le está expresando aquí y esta defensa que hace más bien que de él es presentar el evangelio me estaba recordando de tantas veces que me he mencionado al doctor Pesley por esta insuficiencia cardíaca que tuvo y estuvo en el hospital pues algunos tal vez lo hemos comentado habréis tenido la oportunidad está en inglés pero ya lo hemos comentado de que estando en el hospital pues el morelador de la iglesia presbiteriana libre en Ulster Ron Johnston el pastor Ron Johnston pues fue entrevistado en las noticias nacionales del canal nacional y preguntando sobre el doctor Pesley la última pregunta antes de acabarse la entrevista le preguntaron al pastor Ron Johnston que diría el doctor Pesley si estuviese aquí hoy por cierto el doctor Pesley ahora ya está jubilado del ministerio pero también fue miembro del parlamento miembro del parlamento europeo primer ministro en Irlanda del norte entonces era una figura importante de cara a la sociedad ahora a este hombre le preguntan ¿qué diría doctor Pesley? pues dijo esto yo sé perfectamente lo que diría y dice citaría o diría las mismas palabras que su último sermón cuando estuvo predicando en su predicación de jubilación por así lo dijo no quiero que la gente crea en nuestra denominación Ron Johnston no se paró a defender de cómo hizo el doctor Pesley las cosas cuando era primer ministro etcétera no se paró a defender a la persona de este hombre sino que se preocupó como se preocuparía también el doctor Pesley los que le conocemos en predicar el evangelio no me preocupo perdón no quiero que la gente crea en nuestra denominación sino mi deseo es que la gente crea en el Señor Jesucristo no me importa quien tú seas ven a Cristo y descansa en Él como tu Salvador estas son las palabras y así terminó la entrevista la ocasión que tuvo este hombre en vez de enfocar en la defensa de este hombre con todos los conflictos que tuvo por el puesto que tenía públicamente se preocupó y su principal objetivo era predicar el evangelio y presentar su fe y ministerio del Señor Jesucristo y es que Cristo nos dice bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros que nos está diciendo este pasaje en el contexto de lo que estamos viendo la gente nos podrá acusar como hemos visto acusaciones que había allí de Tértulo en contra de Pablo y lo que tenemos que presentar no es realmente enfocarnos en defensa de nosotros mismos sino en proclamar el evangelio el cual hará defensa de nosotros mismos pero al mismo tiempo enfocar en lo que es el verdadero propósito al cual el Señor nos ha llamado a predicar a proclamar no solamente nuestra fe en Cristo como nuestro Señor y Salvador sino además proclamándolo invitando y mostrando a los demás el camino de la salvación en el Señor Jesucristo entonces vemos en primer lugar aquí esta opción de creer el primer testimonio esta acusación de los judíos en contra de Pablo o creer el testimonio de Pablo y además lo que Pablo decía en cuanto al evangelio y además actuar en consecuencia en segundo lugar vemos la oportunidad que le fue dada tenemos esta opción que tenía delante de sí y en segundo lugar la oportunidad que le fue dada Félix pospuso su decisión con esta excusa del versículo 22 cuando descendiere el tribuno Lisias acabaré de conocer de vuestro asunto en realidad esto era una excusa porque fijaos en este detalle en el versículo 22 dice entonces Félix oídase estas cosas estando bien informado de este camino es decir de lo que es el Señor Jesucristo y la fe en el Señor Jesucristo lo que se entiende con esta expresión cuando lo contrastamos con las otras pasajes del libro de hechos cuando se menciona el camino hablando del Señor Jesucristo entonces es simplemente una excusa en otras palabras a pesar de que de cara a los demás todavía no había tomado una decisión está diciendo cuando venga Lisias entonces ya tomaré una decisión pero delante de Dios ya estaba tomando una decisión como hemos visto no era algo neutral ya estaba tomando la decisión de que estando bien informado sobre el camino el Señor Jesucristo y lo que implica y Pablo le había dado testimonio ahora sin embargo posponerlo y ya estaba tomando la decisión de posponer su de venir la responsabilidad de venir a Dios por medio de Cristo y no obstante el Señor en su misericordia le dio una oportunidad privilegiada la opción estaba allí él lo pospone y sin embargo Dios le da una oportunidad privilegiada y lo vemos en estos dos aspectos la oportunidad en primer lugar de escuchar más claramente el Evangelio la oportunidad de escuchar más claramente el Evangelio versículos 24 y 25 algunos días después viniendo Félix con Drusila su mujer que era judía llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo pero al disertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero Félix se espantó y dijo ahora vete pero cuando tengo oportunidad te llamaré la triste realidad es que ya estaba estaba tomando una decisión estaba dejando esta oportunidad para otro momento y notad que dice aquí Félix se espantó ahora ¿por qué se espantó? pues como dice aquí pero al disertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero Félix se espantó cuenta ahora si vamos a los registros seculares sobre todo al historiador judío Josefo que vivió por esta época pues escribe sobre todas estas autoridades civiles y dice que tanto porque menciona aquí a Félix y a Drusila pues ambos cuando antes de casarse ellos unirse en matrimonio pues cada uno de ellos vivieron vidas muy promiscuas es decir a Drusila tuvo además de Félix tuvo otros dos perdón con Drusila Félix tuvo otras dos mujeres antes esa era la tercera y Drusila también tuvo varios maridos antes de casarse con Félix ahora entonces Pablo le habla del dominio propio y cuando no sabemos si tal vez conociendo Pablo los detalles pues haría una aplicación personal a Félix y a Drusila pero por lo menos hablando del dominio propio y sabiendo ellos la vida que tienen por detrás pues es fácil cómo se le aplicó y cómo allí el Espíritu Santo está hablando a sus conciencias por el evangelio que les estaba siendo predicado ahora dice que oyó acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero Pablo le habla de que Dios es justo al hablar de dominio propio y solamente vamos a quedarnos con este pecado esta vida de promiscuidad de Félix y Drusila y solamente un aspecto de la ley de Dios muestra que ya habían quebrantado esa ley en muchos aspectos pues con sólo un aspecto de la ley de Dios ya eran injustos Pablo le presenta la justicia la verdadera justicia es decir que hay que ser justos delante de Dios que hay que cumplir la ley de Dios perfectamente y con sólo un aspecto de la ley cuando habla de dominio propio aquí les está mostrando que ya habían quebrantado la ley si estuviese mencionando los otros muchos aspectos de la ley de Dios que hay que cumplir perfectamente habrían visto que también muchos de ellos las habían quebrantado en muchas maneras pero allí no se quedaba la cosa la justicia de Dios la injusticia por parte de ellos por causa de su pecado delante de Dios pero además también dice que viene el juicio venidero anteriormente Pablo le había hablado en el versículo 15 de esta esperanza teniendo esperanza en Dios la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos así de justos como de injustos eso incluía a Félix a Drusila su mujer pero particularmente lo que estamos tratando aquí a Félix la justicia de Dios que demanda justicia perfecta del hombre ellos que se ven y consideran su vida solamente con este aspecto del dominio propio y les hace ver y les hace ver que son pecadores delante de Dios hay resurrección final no es que cuando venga la muerte ya se acaba todo sino que está el juicio venidero junto con la resurrección de justos como de injustos y eso ponía a Félix también a su mujer por supuesto a Félix en una situación muy muy complicada muy angustiosa para él solamente tenía que unir estos tres aspectos injusto justicia de Dios juicio venidero y las tremendas consecuencias que eso tendría para él no solamente en esta vida sino también por la eternidad y no es extrañarse por tanto que cuando Pablo disertó acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero Félix se espantó lo triste fue que dejó pasar por causa de ese de espantarse de tener ese terror tan grande en vez de tomar en serio lo que Pablo estaba diciendo intentando pues alargar un poco más ese encuentro con Dios de tomar la decisión pero sin embargo ya estaba tomando la decisión porque dejó pasar esa oportunidad alegando que ya tendría oportunidad ya tendría ocasión de escucharte y de tomar la decisión acerca de Dios acerca de esta fe en Jesucristo la oportunidad de escuchar más claramente el evangelio pero también la oportunidad de escuchar el evangelio por un tiempo versículo 26 y versículo 27 dice muchas veces lo hacía venir y hablaba con él pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo lo cual implicó si Festo tomó el lugar sucedió a Félix en el puesto de gobernador ya Félix no tenía la autoridad de hacer venir a Pablo para escucharle el evangelio perdió esa ocasión fue depuesto de ese oficio y entonces no tuvo la ocasión de seguir escuchando a Pablo en más ocasiones sin embargo notad y preguntaos lo siguiente ¿cuántas veces tuvo ocasión Félix de escuchar el evangelio vez tras vez de boca del apóstol Pablo? solamente dos datos que nos menciona el texto dice que le hizo venir muchas veces y además dice que durante dos años muchas veces lo hacía venir y hablaba con él pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo lo que ocurrió cuando allí dice que Festo sucedió a Félix en el puesto es porque el emperador romano Nerón llamó a Félix a Roma y vamos a ver ahora a continuación por qué en otras palabras de repente Félix fue depuesto de su oficio en su obra Antigüedades he mencionado antes a Flavio Josefo este historiador judío pues en su obra Antigüedades cita y pues relata aspectos de Félix ¿por qué tuvo que ir a Roma? pues tuvo que ir a Roma para responder a las acusaciones que la comunidad judía presentó en contra de él por una serie de acciones y decisiones tanto políticas como militares que él llevó a cabo en contra de la comunidad judía de allí de Cesarea entonces el emperador romano Nerón le llamó para responder a esas acusaciones por eso fue depuesto después de esos dos años le estará hablando allí con el apóstol Pablo en otras palabras fijaos nadie sabe lo que lo que le acontecerá el día de mañana ¿quién iba a decirle a Félix que de un día para otro el emperador Nerón le iba a llamar a Roma para dar cuentas de sus acciones allí con la comunidad judía y perdió la ocasión de seguir hablando con el apóstol Pablo y recibir a Cristo por la fe como su señor y salvador tan pronto estás aquí escuchando el evangelio como que esa oportunidad se acaba se acaba y debes dejar este mundo para dar cuentas de tus actos no ya delante de una autoridad humana por muy poderosa que fuese como fue el emperador Nerón sino aún más dar cuentas delante del juez de toda la tierra el Dios y creador de todo el Dios y creador de cada uno de nosotros y tan pronto puedes estar escuchando aquí el evangelio y Félix aquí es una advertencia seria y muy solemne de que la oportunidad del tiempo aceptable se acaba Félix no es que ya llegó a viejo sino que en medio de su vida tuvo que ser apartado de Pablo y la oportunidad de seguir escuchando el evangelio lo rechazó y ahora vamos a ver por qué lo rechazó y desechó esa oportunidad de ahí la exhortación de la palabra he aquí ahora el tiempo aceptable he aquí ahora el día de la salvación prepárate para venir al encuentro de tu Dios si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones esa opción esa opción que tuvo que ver un testimonio o el otro lo pospuso esa oportunidad continua que Dios en su misericordia le dio la pospuso vez tras vez tras vez y lo que nos queda aquí en tercer lugar es el olvido el olvido que quedó patente en la vida de Félix desgraciadamente Félix hizo caso omiso del tiempo aceptable del tiempo que Dios le dio tantas y tantas veces como Dios le dio la ocasión para que Pablo le predicase el evangelio durante todo ese tiempo muchas veces y no se preparó para venir al encuentro de Dios sino que endureció su corazón no escuchando la voz de Dios a través del evangelio y lo vemos de la siguiente manera este olvido como él olvidó lo que Pablo le había predicado por una parte Félix olvidó todo por amor a las posesiones de esta vida Félix olvidó todo por amor a las posesiones de esta vida versículos 25 y 26 una vez que Pablo le presenta el evangelio fe en Cristo justicia dominio propio juicio venidero se espanta y ahora la reacción ahora vete pero cuando tenga oportunidad te llamaré esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él la verdadera razón por la que le hacía venir si en un principio le espantó sin embargo fijaos lo que hizo esas oportunidades que Dios le daba para escuchar el evangelio Félix las quiso convertir en ocasiones para hacerse rico o por lo menos adquirir posesiones materiales cuán solemnes son las palabras del Señor que hemos leído allí en Mateo 16 que aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma o que recompensa dará el hombre por su alma si no eres salvo quiero te pido que consideres esta pregunta que ganas con escuchar el evangelio y no actuar en consecuencia que ganas con escuchar el evangelio y no responder al llamamiento de Dios arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo como tu salvador personal si no eres salvo la única forma que el evangelio te puede hacer bien a tu alma es a través como dice aquí de la fe en Jesucristo lo que Pablo le estaba predicando a Félix y sin embargo como Félix allí depuso esa decisión de no confesar sus pecados a Dios de no rendir su vida a él porque en el pasaje que hemos visto allí no se queda allí solamente Mateo 16 versículo 26 que aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma que recompensa dará por su alma versículo 27 dice porque el hijo del hombre vendrá en su gloria en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras el juicio final el juicio final la misma verdad que atormentó a Félix es la misma verdad que se manifiesta en ti si aún no eres salvo injusto delante de Dios considera tu vida a la luz de la ley de Dios y verás que en un solo aspecto de la ley de Dios cada uno de nosotros le hemos quebrantado cuanto más si empezamos a abrirnos en cuanto a los demás mandamientos y requerimientos de la ley de Dios lo cual Dios requiere que sea cumplido totalmente a la perfección injusto por tus pecados por otra parte la justicia de Dios que no pasa por alto el pecado sino que lo castiga irremesiblemente y como lo castiga finalmente en su juicio en el juicio delante de todos en el final de los tiempos a Félix esto le espantó y le hizo posponer ese momento me pregunto si a ti también te va a espantar pero vas a actuar de esa manera a posponer en vez de espantarte en el sentido de espantarte de darte cuenta de tus pecados y venir a Dios que es el que realmente puede darte el perdón de tus pecados viniendo a él por la fe en Cristo Félix olvidó todo por amor a las posesiones de esta vida y también olvidó todo lo que el apóstol Pablo le dijo este evangelio que él recibió tantas y tantas veces durante dos años por querer ganar el favor del hombre por querer ganar el favor del hombre como he dicho citando de esta obra de las antigüedades de Flavio Josejo historiador judío de aquella época dice este asunto que Félix se metió en este problema político-militar con la comunidad judía en Cesarea y por eso tuvo que dar cuentas delante del César pues a la luz de ese problema está en un problema el emperador Nerón que si vemos la historia pues era un emperador realmente impío y además que le gustaba que la sangre corriese le llama en base a unas acusaciones y tiene toda una comunidad judía detrás de él acusándole ¿qué hace Félix? versículo 27 a la luz de este problema pues intenta solucionarlo y queriendo Félix congraciarse con los judíos dejó preso a Pablo la palabra congraciarse en el griego originalmente lo podemos decir así y queriendo Félix pagar un favor por otro eso es lo que significa hacer algo a cambio de algo pues les entrega deja preso a Pablo en otras palabras teniendo aquellos problemas con los judíos con respecto a esas acusaciones que había en contra de él lo que hace es un favor a los judíos para que los judíos le puedan hacer un favor y cuenta el historiador Flavio Josefo que en ese juicio que tuvo delante de Nerón fue absuelto fue absuelto de todas esas acusaciones pero ¿a qué precio? ¿a qué precio fue? por querer ganar el favor de los hombres desechó el evangelio de Cristo ¿qué ganará el hombre o qué pagará el hombre si ganara todo el mundo pero perdiera su alma? Félix ganó el mismísimo favor del emperador Nerón del César de Roma el favor de la comunidad judía más o menos se ganó el favor de ellos a pesar de los problemas pero ¿a qué precio? hay de aquellos que por temor al hombre o por querer ganar el favor del hombre o de los que están a su alrededor o querer mantener la amistad con el mundo dejan de lado la oportunidad del evangelio las palabras del Señor son terribles aquí de ciertos digo que ya tienen su recompensa Félix ahí estaba su recompensa estaba bien con el César estaba bien con sus súbditos o sus ex súbditos y sin embargo no estaba preparado para venir al encuentro con su Dios qué triste la historia de este hombre Félix el gobernador mi deseo es que no seas como este Félix que por querer estar a bien con el hombre o por aferrarte a las cosas del mundo dejes de lado el único mensaje que tiene poder para salvación en la fe en el Señor Jesucristo recibiéndole como tu salvador personal porque Cristo recibió el castigo de su pueblo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna como leemos en los evangelios Félix estando bien informado de este camino les aplazó lo aplazó aplazó el tema no puedes decir delante de Dios que tú no estás bien informado del camino de la fe en el Señor Jesucristo ahora esto no lo digo para como motivo de decir ay ahora ya no tienes escapatoria realmente no tienes escapatoria pero es para el hecho de que viendo la realidad y el estado de tu alma que estando bien informado y teniendo el evangelio en tus manos creas en el Señor Jesucristo como tu salvador personal porque Dios te está dando hoy esa oportunidad del tiempo aceptable de venir a Cristo a recibirle como tu salvador en el arrepentimiento de tus pecados la cuestión es Félix lo aplazó vas a aplazarlo tú el venir a Cristo por la fe para salvación no sea así la oración de cada creyente aquí sinceramente es que no sea así si no eres creyente y vengas a Cristo por la fe en él y le recibas como tu salvador para que no tengas temor de juicio venidero porque en la justicia de Cristo eres declarado justo delante de Dios es decir como aquel que ha cumplido la ley de Dios en toda su totalidad así sea para la salvación de tu alma vamos a orar señor y padre que estás en los cielos te damos las gracias por este mensaje maravilloso glorioso del evangelio que a pesar de ser nosotros pecadores tú con tu gran en tu gran amor y misericordia enviaste a tu hijo Dios manifestado en carne para cumplir toda la ley de Dios que requiere ese cumplimiento perfecto nosotros muy lejos estamos de hacerlo y sin embargo tu ley misma nos condena en que maldito es todo aquel que no que no vive que no cumple la ley de Dios señor te rogamos que si hay aquí alguna persona que aún no es salva que tú obres en su vida gracias te damos por habernos salvado nosotros en tu gracia en tu misericordia haber llegado ese día que por la fe recibimos a nuestro señor y salvador a Jesucristo como nuestro señor y salvador y te pedimos que este sea también el caso de aquellos que aún están sin Cristo en su vida padre que no pospongan este 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 solemne este momento solemne de venir al encuentro con Dios que tú obres en sus vidas para salvación de sus almas te lo pedimos en el nombre de tu hijo y te amo las gracias amén 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 amén